Ahí está señores, el primer camión que está atravesando la cámara de fumigación Acaba de iniciar Ahí está señores, el camión ¡Pare! 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 ¡Para! ¡Ya! ¡Dale, no seamos! Ahí están las llantas descontaminadas Y ahí está el segundo camión Valió la pena todo el trabajo 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 La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara